Sáenz. Después de la Navidad, mucha gente no sabe realmente qué hacer con los árboles decorativos y acaban deshaciéndose de ellos. Sin embargo, desde Canadá nos llega una manera útil y ecológica para reciclar los árboles de Navidad. Tom Bannegan descubrió que los árboles sobrantes son una fuente nutritiva y sabrosa de alimento para los 80 alces que está criando en su granja de las afueras de Ottawa. Cuenta que fue su esposa la que tuvo la idea. En lugar de tirar el árbol a la basura o dejar que se pudra en el camino, se lo dio a sus alces y les encantó. Ahora, cada año, esta pareja recicla al menos 20 o 30 árboles de sus vecinos. Algunas personas les echan a los árboles algún producto para que dejen de caer sus agujas y creo que, curiosamente, el alce puede decirnos cuáles de ellos han sido tratados con este producto porque no los tocará. Los alces suelen comer avena y hieno, pero las agujas de pino les proporcionan una sabrosa fuente de vitamina C. El biólogo y ambientalista esloveno Mateo Blenarsic se embarcó a principios de enero en un viaje alrededor del mundo. Partió en un avión ultraligero desde un aeropuerto cercano a la capital eslovena. Durante su viaje visitará 50 países y registrará los niveles de contaminación del aire en las regiones donde se han tomado muy pocas mediciones, como la Antártida, África y los océanos Atlántico y Pacífico. Este es un vuelo alrededor del mundo con el más ligero de los aviones y que utiliza la menor cantidad de combustible de la historia, algo que es muy importante en este momento de crisis económica y de contaminación ambiental. El vuelo se llevará a cabo en todo el hemisferio sur y cubrirá una distancia de unos 100.000 kilómetros cruzando el Ecuador en seis ocasiones, los tres océanos, la Antártida, el Monte Everest y cerca de 120 parques nacionales. El avión está equipado con tomas de aerosol diseñadas para tomar muestras de carbono negro, el segundo agente más importante del cambio climático. Mientras el aeroplano recoge muestras por todo el mundo, el piloto tratará de batir el récord mundial de distancia en vuelo ligero con la menor cantidad de combustible. En el estado australiano de Tasmania, las águilas nativas están en peligro debido a la tala intensiva y la destrucción de su hábitat natural. Craig Webb, que trabaja rescatando animales salvajes, cuida de casi una docena de águilas de cola en cuña en su refugio de vida silvestre. Algunas de ellas han resultado heridas al colisionar con líneas eléctricas. Los conservacionistas dicen que la deforestación está destruyendo rápidamente los hábitats de las aves, en especial para el águila de cola en cuña, de la que tan solo quedan alrededor de 130 parejas reproductoras en todo el estado. Simplemente no tienen dónde anidar y son muy tímidos a la hora de hacerlo, porque cuidar a sus crías es muy importante. Mientras se aplican las restricciones gubernamentales a la tala de árboles, los terratenientes privados pueden cosechar hasta 100 toneladas de madera sin permiso. Existe al menos un área de 10 hectáreas protegidas donde las águilas pueden anidar, pero la propiedad privada no está sujeta a ninguna restricción.